El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de que acudirán a manifestarse en los actos de campaña de Claudia Chainbaum. Agregó que la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa se ha convertido en un acto politiquero. Le pido, convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad. Porque ayer estaba yo viendo, y todo esto lo tengo que decir, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y todos tenemos que estar informados. Ayer estaba yo viendo un video, a ver si no lo tienes ahí, de lo que declara que van a ir a los actos de Claudia. ¿Qué es eso? Sí, lo que se está demandando es que se aclare cómo fue que desaparecen a los jóvenes de Ayotzinapa, quiénes son los responsables, pero sobre todo dónde están los jóvenes. Y en eso estamos. Pues ya este asunto lo han convertido en una bandera, yo no diría política, sino politiquera. Estas declaraciones del presidente se dan después de que un grupo de normalistas encapuchados derribaron una de las puertas de Palacio Nacional, utilizando un vehículo como ariete. Se requiere que haya responsabilidad y no caer en provocaciones. Nosotros luchamos muchísimos años, décadas. Tomamos el zócalo cuando nos robaron la presidencia en el 2006, meses. No se rompió un vidrio, porque cuidamos a la gente, porque nosotros apostamos siempre a la no violencia.